En 50 años, españoles y portugueses han formado vastos imperios en el nuevo mundo. Desde Nuevo México, al norte, hasta Argentina, al sur. Y en las cimas de los Andes, se realiza un descubrimiento que iniciará una nueva era de la historia de la humanidad. Potosí, una montaña hecha de plata. Los Andes se formaron hace 170 millones de años, tras la colisión de dos placas tectónicas, y son la mayor fuente de plata del mundo. El magma de la corteza terrestre expulsa ricas vetas de plata hacia la superficie, creando así el Potosí, donde las vetas llegan a alcanzar los 3 metros de espesor. Durante los siguientes 300 años, del Potosí saldrá el 80% de toda la plata del mundo. Le damos gran valor a los materiales que escasean. Se puede coger la plata y se puede dividir en trocitos para hacer con ellos una moneda de curso valiosa. Con ella, puedes comprar y comerciar con otras sociedades. La plata va a aumentar la riqueza del mundo entero. Sin embargo, en 20 años, la mina de plata más rica del planeta se agota, lo cual plantea un problema a los ingenieros españoles. El mineral que queda, está demasiado mezclado para extraerlo con los métodos habituales, es decir, usando calor. Los españoles nunca habían visto algo como la plata, y no sabían refinarla. De hecho, las técnicas que utilizaban acababan evaporándola. Las riquezas de América estaban atrapadas en sus rocas. Entonces, en 1553, llega al nuevo mundo un hombre que tiene una fórmula secreta, la clave para extraer la riqueza que allí se esconde. Es Bartolomé de Medina. Investigador, innovador y emprendedor. Este empresario textil español ha recorrido 8000 kilómetros para ganar una fortuna. Su idea desembocará en la construcción de nuevas ciudades e imperios, y en la aparición de nuevas formas de vida. Provocará nuevos conflictos, y servirá para financiar algunas de las maravillas del mundo. Mercurio. Utiliza una fórmula química para extraer la plata, con mercurio. Al principio, el método que había funcionado en Europa, falla. Medina no se da cuenta de que las rocas de los Andes que contienen plata, tienen trazas menores de cobre que las de Europa, y el detalle es esencial para que funcione la fórmula. Durante meses, experimenta en busca de una solución. He estado muy angustiado. Le he rogado a Nuestra Señora que me ilumine, y me guíe para que tenga éxito. Agua, agua. Medina era un emprendedor. Vio un problema, y lo estudió, y experimentó hasta que encontró una solución. Por fin, una solución pionera. El ingrediente que le falta a la fórmula es un producto muy utilizado para curtir el cuero. El sulfato de cobre. Al reaccionar con el mercurio, la mezcla hace de catalizador, y separa a la plata de sus impurezas. Esta fórmula convertirá a las minas del Potosí, en la fuente más rica de plata de la historia de la humanidad. Medina consiguió que las minas de plata de Sudamérica, fueran muchísimo más productivas. La entrada de plata en el mercado mundial se multiplicó de la noche a la mañana. Se empiezan a extraer 220 toneladas de plata al año, y Potosí se convierte en el complejo industrial más activo del mundo. En tres grandes hornos, los españoles acuñan dos millones y medio de monedas de plata al año. El Real de A8, la primera moneda de curso internacional del mundo. La plata es ahora la clave de la prosperidad del hombre. Las monedas españolas estaban en todas partes. Unieron el mundo en una sola red comercial. Una sola moneda equivalía a 62 euros de hoy en día. Fue la moneda oficial de los Estados Unidos hasta 1857. El pergamino y las columnas del emblema Real Español inspiran uno de los símbolos más poderosos del mundo. El dólar. El resultado es extraordinario. Influye en la economía del mundo entero. La plata sale a raudales de las Américas, atraviesa el Pacífico y Europa entera, y provoca un enorme aumento de la prosperidad. Aquí es cuando comienza de verdad el proceso de globalización. La flota española transporta 50.000 toneladas de plata de las Américas hasta Europa, creando así una nueva ruta marítima por el Atlántico. De repente llegan cantidades inmensas de plata al mercado, hecho que transformará de cabo a rabo todo el comercio europeo. Estamos ante un nuevo auge de la economía europea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!